El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acudió como lo comprometió nuevamente a Villa Unión, donde anunció que analiza la instalación de una base militar para resguardar la región de los cinco manantiales. Dijo además que los sicarios del cártel del noreste, que ingresaron a Villa Unión y protagonizaron el enfrentamiento el pasado sábado, pretendían incendiar la presidencia municipal, pero se les cayeron los bidones donde traían la gasolina. De acuerdo con la información revelada por quienes fueron detenidos, aseguran que ellos no querían venir a Coahuila porque no querían enfrentar a las gatas, así lo dijeron en referencia a la Policía Civil Coahuila, pero los mandaron, fue lo que mencionaron. Establecer un cronograma para restablecer la policía municipal y mientras se restablece, tener el apoyo de las fuerzas estatales. Y la segunda etapa será estratégica. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Las fuerzas del orden. Voy a ofrecer la construcción de una nueva base militar en los puntos que definamos ahorita con el comandante de la sexta región para que de alguna forma se tengan resguardados más elementos en esta parte y que los caminos de las brechas que son ampliamente ya conocidos, que se han manifestado dentro del recorrido que dieron para poder entrar a Villa Unión y también las posibles comunidades que se ven afectadas dentro de este paso, pues estratégicamente establecer una base militar que nos permita tener elementos de manera permanente y que además también puedan resguardarse los miembros del grupo de reacción dentro de los operativos que haremos y estableceremos. El tema es que ellos querían dejar un mensaje aquí. Ahora, ¿qué manifiestan los detenidos? Primero, que no querían venir a Coahuila. Llaman a nuestra policía las gatas, dicen que no querían enfrentarse con las gatas y que fueron obligados a venir a Coahuila a mandar un mensaje y a decir que se iban a quedar y que ya iban a estar por estos rumbos. El otro dato también que sale dentro de las investigaciones es que traían gasolina para quemar la presidencia. Se les cayó en el último momento, cuando terminaron de rafallar la presidencia, se les cayeron los bidones y eso provocó que ya no terminaran con el plan. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Gracias. 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 Gracias.